¡Oh, dale-o! ¡Dale-o! 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 ¡Eres mi vida! ¡Eres mi vida! ¡Soy los más grandes! ¡Eres mi vida! ¡Ya los decimos juntos! ¡Ya los tienes juntos! ¡No los decimos juntos! ¡Y los decimos nuevos! ¡Suscríbete al canal! En Barcelona son cuatro pelagatos ¡Eh! ¡Mache huevada! ¡Valen harta verga! ¡Ahí muere! ¡Eso es todo! Tienen que ir separados para ocupar algo de calle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!